Peacehood, latinos, let's go El ambiente está sintiendo, sintiéndose y yo viéndote Mi mente desvistiéndote y viendo que la está rompiendo pues Te voy a llevar de viaje, pasaje pa' España o pa' Londres ¿En dónde te escondes? Pa' que regreses, sonrisa del porcé Dale, sonríe, dale, confía El cora frío, los rubíes, los brindos Enseñame los dientes, dientes, dientes 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 I was flying up high in a private in it Two pilots, balls and me calling it big salad Wonder when your scores, when they all sit back I guess that's when they all get it, head pivot Biggest question, why she not back? First thing we talking about when she get back She got a couple bad bitches in a row And they ask her where the heat at I would rather not explain it to her I'm a nine times out of team My position is to go with my first Never deposition, overreact Get them in position and give them feedback But my honest is the honest truth To never, never be fair Enseñame los dientes, dientes, dientes 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 Yo no me quedo atrás, yo no me quedo atrás Si te ponen friki suelta conmigo te vas Conmigo te vas Los dos estamos en alta, baby Y no pasa na', no pasa na', hoy nada se queda a mitad Si tú me perrejas te sigo la máquina, máquina Tú y yo tenemos algo pendiente Tú llegaste y cambió el ambiente Todos te miran, la disco oscura y tú brillas Esta es la tuya y me la mía Hoy sí que tú llegas amanecida Let's go Enseñame los dientes, 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 dientes Enseñame los 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 dientes, 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 dientes